A perdonar jamás, ¿sí? Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Tienes un magnífico productor ahí, así que... No, no lo digas. Viste cómo es la vida. No, no lo digas, no lo digas porque, ¿sabes qué? A causa de esa me sale un montón de plata. Hoy a la mañana hablé con dos o tres economistas, con dos o tres personas, todos de alguna manera... Había que... El otro día se conoció una nota, un artículo del New York Times, ¿sí? Vinculado con el tema del atentado de la AMI y de la Embajada de Israel y, obviamente, no quiero hacer un paralelismo, simplemente te estoy contando, ¿no? Donde, bueno, eso derivó en un hashtag que decía, Luis de Lía tenía razón, ¿sí? Y en el caso que nos compete, que tiene que ver con la faz política económica de nuestro país y la crisis que estamos viviendo en este momento, tendrían que hacer un hashtag que diga, Guillermo Moreno tenía razón, ¿no? Teniendo en cuenta que muchos ven como solución única hoy la de que el presidente renuncie, ¿sí? Digo, ¿viste? Algo que parecía casi una cuestión demasiado fuerte. Vos muchas veces me has dicho esto y después me has dicho que conste en acta que el que lo dice soy yo, tratando de deslindar mi responsabilidad y ahora todo el mundo dice lo que vos decías en su momento, ¿sí? Teniendo en cuenta la realidad económica que estamos viviendo hoy. La hice demasiado larga, pero vos me entendiste, ¿sí? No, 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 está bien y te agradezco. Mirá, lo primero que pasa ante esta circunstancia es que uno hubiese deseado estar equivocado, primero. ¿Por qué si uno desea estar equivocado dice lo que dice? ¿Por qué nos criaron a vos y a mí, que somos más o menos, vos sos más joven, pero más o menos somos la misma generación, con que hay un pecado que es el pecado de omisión, que es saber que las cosas van a pasar y no tratar de impedir que pase. Cuando viene el mal, vos tenés que trabajar por el bien y tratar que el mal no cunda, no abunde. Ese es el pecado de omisión, por eso la gente tiene que tratar de hacer el bien y en principio es evitar que venga el mal. Ahora, esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo, lamentablemente ya llegamos a un momento de irreversibilidad de los procesos, como cuando el César cruzó el rubricón, ¿viste ese famoso dicho? Dice, mirá, cuando llegaban las centurias, llegaban los generales, no podían entrar a Roma, el límite era el río, no podían entrar a Roma con sus ejércitos, porque si no era rebelión. Y ahí ya el emperador o la república, el senado, hacía lo que tenía que hacer. Entonces, el límite, por eso César dice, ya está, la suerte está echada, cruzamos el rubricón, vamos a suerte y verdad. Bueno, esto ya está, ya se cruzó el rubricón, ya en este momento hay que iniciar una renegociación con el fondo que lo tiene que hacer este gobierno, perdón, que lo tiene que hacer otro gobierno. Este gobierno no tiene manera de renegociar con el fondo, un acuerdo de fondo, de fondo, valga la redundancia. Hay que cambiar este acuerdo que está mal hecho técnicamente. No, pero estamos, pero más allá de la cuestión, digo, lo que veo, lo que yo veo, es que estamos en una crisis institucional que tiene como precedente, no sé lo que pasó en el 2001 con De La Rúa, que me acuerdo perfectamente, porque recuerdo hasta muchas de las situaciones que se generaron en ese momento, en ese momento, en ese momento, el día que renuncia, había una liga de gobernadores, igual que hoy, De La Rúa, bueno, planteó lo que planteó, qué sé yo, no sé, digo, contame vos. Claro, pero ¿por qué esta crisis institucional? Porque estamos tratando de dar la secuencia para la solución. Porque hay que renegociar el acuerdo con el fondo y no lo puede hacer este gobierno. No es lo que está haciendo la ministra hoy. Yo le deseo el mayor de los éxitos, me parece una buena compañera, está todo bien. Pero ella podría hoy conseguir que algunas metas le flexibilicen sin flexibilizarse los objetivos. O sea, el objetivo sería el que hay que cumplir en el año y las metas son las que vas cumpliendo por trimestre. Alguna cosita, bueno, y no sirve para nada. Hay que renegociar totalmente el acuerdo con el fondo y no lo puede hacer este gobierno porque lo acaba de firmar. Hace tres meses lo firmó, en marzo, cuatro. Entonces, es inexorable cambiar el gobierno. No es que uno tiene algo personal. No es que uno dice, no, mira, dejemos a Andes reinando y que gobierne masa. Suponete que alguien pudiera decir, no, porque, ¿saben qué pasa? Hay que cambiar el acuerdo con el fondo porque está técnicamente mal hecho. Lo formularon mal y esto, si lo cumplen, es lo que vos estás viendo, el final de La Rúa. Y si no lo cumplen, es el final de Alfonsín, que es la otra película que tenemos que contar. O sea, vos tenés una película como cumpliendo con el acuerdo con el fondo, te van a llevar de La Rúa. Y si no te llevan, Alfonsín, esto hay que cambiarlo más rápido que temprano. Hoy las listas de precios que aparecen ya aparecen con el 10, 15% de aumento. No es más el 3, el 4, el 5. No, no, claro. Está bien. Claro, te van a aparecer entre el 10, el 15, ahora en agosto y ya. Y bueno, ¿para qué queremos llegar ahí? Sí, entonces, el hecho institucional, correctamente, o está marcando, está precedido del fracaso económico. Y este fracaso económico irreversible está encorsetado con el acuerdo con el fondo. Entonces, hay que romper ese corset, hay que armar otra macroeconomía diciendo con precisión quién pone la plata para honrar los compromisos con el fondo monetario. Eso se puede hacer, no hay ningún inconveniente. Y da la esperanza de que para fin de año las fiestas son en paz y cada familia argentina va a comprar su pan dulce y su sidra con su trabajo formal, otros tendrán trabajo informal porque volverán a brotar la changa. Pero vos sabés que ya para el 20, el 23, tenés una economía pujante. Cuanto antes se haga esto, es mejor. Por eso la liga de gobernadores que se va a juntar el miércoles y que bien vos señalás es muy importante. Porque de allí tiene que salir el que exprese la posibilidad de que la Asamblea Legislativa elija como presidente para terminar el mandato de Alberto. Pero para, 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 para. Pero en esa instancia estamos, es decir, el miércoles se reúnen los gobernadores para... Ya no lo sé si se ha llegado a esa instancia, es lo que yo deseo. Cuanto antes. Eso lo sabrán los gobernadores que tienen mucha más inteligencia práctica. El otro día Alberto Rodríguez Sá dijo que él esperaba que cuando lo convocaban, que lo habían convocado algunas veces, lo hicieran para que él aportara lo que tiene para aportar, no para formar parte de una playa de aplaudidores. Lo dijo en sentido positivo, como diciendo, yo quiero, quiero, quiero aportar. Lo que yo creo es que las cosas han tomado un matiz realmente muy grave. Y hoy, con cualquiera que hablas, lo que te pide es la renuncia del presidente. Digo, con todo lo que yo hablé hoy a la mañana, que fueron muchos, todos te dicen de una u otra manera que la solución a esto es la renuncia del presidente, porque encima no tiene ni el partido que es el presidente. Terrible error, lo hablamos en ese momento. Sí, 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 claro. Mirá, no solo es del presidente, porque para que se cumpla la ley de acefalia tiene que renunciar la vicepresidenta también. Que aparte es la responsable política de que Alberto Fernández sea el presidente. Se tiene que hacer cargo de una decisión tomada en soledad y responsablemente. Nadie le pidió a Cristina que tomara una decisión en soledad. Pero aparte, ¿cómo vos no vas a pensar que te podés equivocar? Pero si vos cuando prendés la radio y decís buenos días, digo prendés la radio porque empieza tu programa y decís buenos días, tenés en tu panza los nervios del que está debutando. Porque vos sabés que cuando estás al aire te puede pasar cualquier cosa. Y estás haciendo un programa de radio. Después, obviamente, viene 30 años de que ejerces la profesión y la vas llevando. Y después te tranquilizás. Pero cuando vos decís buenos días a San Luis o cómo empezamos el programa, vos estás nervioso. Como un principiante. Si vos vas a tomar una decisión de definir quién va a ser el próximo presidente de la República, como fue en ese mayo a través de un video. No se te ocurrió pensar que por ahí te equivocabas. Que por ahí te salía mal. Y en ese momento no te nació consultar. Bueno, por esa situación, Cristina también tiene que renunciar. Entonces se cumplen los extremos de la ley de acefalía y vamos a la Asamblea Legislativa, que obliga a las fuerzas políticas a elegir el que termine el mandato. Y obviamente, y obviamente que ahí los gobernadores veteranos tienen muchísimo para dar. Muchísimo para dar. Porque lo primero que van a hacer es convocar a la oposición para que sean los órganos de control. Porque la oposición tiene derecho a decir, bueno, está bien, te damos el gobierno otra vez, te damos una posibilidad, pero no vas a hacer la plata para ganar las elecciones. No, yo voy a usar la plata para gobernar bien. Que después el pueblo elige, bueno, yo voy a controlar que vos gobiernes bien. Listo. Tomá los órganos de control. Y del otro lado va a convocar a todo el peronismo. Para que se arme un proyecto colectivo. Y ese hombre, no tenga dudas, que haciendo un gobierno bien peronista, con una política económica que beneficie al pueblo, el año que viene es el candidato natural. ¿Y por qué veterano? Porque tiene experiencia. ¿Y por qué más? Para que la muchachada joven sepa que no se va a quedar a vivir en la presidencia. Es esto, más el periodo que viene. Y después cantás la zurra. ¿Qué es lo que corresponde? Y nuestra generación se va despidiendo. ¿Qué es lo que corresponde? Y haces un trasvasamiento generacional, como pedía el general Perón. ¿Qué es lo que corresponde? Ahora, si vos le das esta papa caliente a los pibes, que encima no vivieron el 89, no saben qué es lo que va a pasar. Y que más una generación. Por eso lo importante de que salgan los veteranos. ¿Viste? Como esa película que agarran las motos, se ponen la campera de cuero y hacen el último viaje. Bueno, esto es lo que tiene que hacer esta generación. Que es la generación del peronismo que tiene que ordenar este barco que está totalmente desestabilizado. Y lo va a hacer con todo el peronismo atrás. Y el pueblo, quizás por última vez, te lo permita hacer. Porque, ojo, que nunca, nunca el pueblo argentino se imaginó que iba a pasar hambre con un gobierno que oliera a algo de peronismo. Y tu voz y mi voz diciendo que esto no es peronismo no alcanzó. Entonces hay mucha bronca. Porque ellos pueden esperar hambre de Macri, pueden hasta esperar hambre de algún radical, pero nunca del peronismo. Y hoy hay hambre. Y me lo dicen en la cara. Me dicen, Moreno, pero ¿cómo es que hay hambre hoy? ¿Cómo es que hay hambre? Si cada vez que estuvo el peronismo lo mínimo que había era comida. Bueno, ahora no hay ni comida. Ahora le vas a tener que explicar que esto no es peronismo, que te den una opción más. En seis meses se da vuelta la economía como un guante. Y el año que viene estás creciendo. Bueno, vos me decís, pero entonces la oposición no te va a dar esa oportunidad. Y sí, no tienen alternativa, porque ellos se tienen que hacer cargo ellos de esta papa caliente. Por eso el gesto de Alberto y de Cristina, cuanto antes lo den, es fundamental. Porque te dan más tiempo para revertir la situación. Cosa que yo te digo que se revierte. Guillermo, vos lo conocés a Alberto y la conocés a Cristina. Para no hablar en el aire. ¿Vos ves viable que ellos, o ves factible que ellos vayan a hacer eso? Es decir, que tengan ese acto de... ¿Lo ves o no? Mira, yo, al margen de que los conozco, porque yo, Alberto Fernández siempre lo dije, no voy a seguir repitiéndolo, lo que apelo es a su nivel de responsabilidad con la causa colectiva, sobre todo en Cristina. Ellos tienen que tomar conciencia que esto es irreversible. Por eso la reunión del miércoles, cuando se termina haciendo, es tan importante. Esto es irreversible. Si ahora aparecen economistas que digan que esta situación no es irreversible y que mañana vamos a estar mejor que hoy, yo cambio mi opinión. Pero el problema es que no va a pasar. Bueno, entonces, no hay uno. Entonces, Cristina tiene que liberar las fuerzas del peronismo renunciando, olvídate de Alberto, renunciando a ella. ¿Pero qué se le ofrece a Cristina? Lo que hay que ofrecer, que es la propuesta correcta. Terminemos con esta tontería de querer meter preso a los expresidentes. Se llame Dualde, se llame Macri, se llame Cristina. Si cometieron un delito lo tiene que juzgar la Corte Suprema con expedientes de reserva. Dejémonos de embromar con esta historia de pensar que la patria se arma metiendo preso. Mire, yo vi unos manifestantes que dicen la horca para este, la horca para aquel. Después ya salió Grabois a hablar de sangre. Salió Aldo Rico llamando a la reunión. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Llamó a la reunión que es el momento anterior a la entrada en combate. No, no, pero lo de Aldo Rico es terrible, digo... Bueno, está bien, pero ¿a dónde quieren llegar? Por eso le digo, miren, Cristina, no es con una denuncia de derechos humanos que esto se para. Esto es una tontería. Esto es un hecho político que se va viendo. Lo desgrabó y diciendo, voy a dejar mi sangre. Yo entiendo que es un joven que se le habrá ido la lengua. Espero que no lo vuelva a repetir. En el caso de Rico, ya es un hombre mayor, es un héroe de Malvinas. Él llama a la reunión que es el momento previo a la entrada en combate. Bueno, terminemos esto antes de que sea una catástrofe. Si no, la responsable va a ser Cristina. Y esto es lo que tienen que entender los que están alrededor de ella. Y dice, mire, como pasó con De la Rúa. Llega un momento y dice, mire, presidente, no hay otra solución. Pacifiquemos el país, generemos los hechos políticos en la asamblea legislativa para encontrar quién va a conducir. Y ahí aparece el gobernador veterano abriendo los brazos, haciendo lo que tiene que hacer, dándole a la oposición los órganos de control porque eso está bien. Está bien, el hombre es bueno, pero si te controlan es mejor. Está bien. Convocando a la unidad de la causa, a todos, haciendo un gobierno y rezando mucho, entendiendo, mira, mañana es 26 de julio, mañana hay que rezar la evita, que es la guía espiritual. Nosotros vamos a ir a la misa de la catedral a pedirle a la compañera que se apiade de su pueblo. Pero mira, cuando éramos jovencitos, nosotros terminábamos una canción que rezaba así y en el cielo un gran cartel escrito con emoción para los pueblos del mundo que decía cuídenlos a Perón. Y nosotros le decimos hoy a Eva, nuestra guía espiritual, que mañana especialmente ponga un manto protector sobre el pueblo argentino. Perón ya hizo lo que tenía que hacer, que él nos dejó la doctrina, sabemos lo que hay que hacer, sabemos lo que hay que hacer. Entonces, con ese acompañamiento espiritual de nuestra guía, mañana que se cumple un año más de su paso a la inmortalidad, bueno, los peronistas acá estamos para decir presente, no para ocupar cargo, para hacer cada uno lo que tiene que hacer. y le digo a los empresarios, cuiden su salud, no despidan a los gerentes porque ahora viene el momento que piensan que las culpas son de gerente, el financiero que dio mucho cheque, el de compra que compró mal, el de producción que planificó mal, no muchachos, la economía que es un desastre, no se peleen con la familia, no se peleen con los gerentes, cuiden su salud porque cuanto más enteros tengamos a los que toman decisiones, más fácil va a ser volver, cuiden su patrimonio, hagan lo que tienen que hacer, cuidemos, hoy empatar es ganar, empatar es ganar, y yo te aseguro que si las empresas están razonables y los empresarios están, damos vuelta a esto como un guante muy rápido porque el peronismo sabe lo que tiene que hacer y tiene su a los hombres de reserva que son nuestros gobernadores, esto es lo que estoy planteando como solución, mañana, todos al unísono pidiéndole a la guía espiritual que le ponga el manto protector a nuestro pueblo y vos sabés que no nos va a fallar. No, lo que sí me doy cuenta es que esto es muy complejo y que estamos en un momento bisagra, es decir, es como que siento que las cosas van a pasar ahora, esas cosas vos las sentís no las podés explicar pero que las sentís y yo siento que las cosas tendrían que pasar ahora, eso es lo que siento, no sé si va a ser así o no, pero me parece que hay un montón de cosas que tienen que pasar ahora. vos no te equivocás porque para eso tenemos los tiempos, los tiempos vividos, esa es la diferencia, lo tuyo no es intuición, es sabiduría, las cosas tienen que pasar ahora. Gracias, Guillermo, un abrazo, gracias. Un abrazo amigo, gracias por tu tiempo y como siempre soy yo el responsable. Hasta luego.